Muestra de suelo para analizar la composición, la cantidad de microorganismos, de igual manera medir el pH que hay aquí en el suelo y ver si esto está influyendo en los problemas que están presentando los productores en cultivos de Jamaica. Estas muestras las vamos a llevar a laboratorios de microbiología molecular y biotecnología ambiental del Aguagro y vamos a analizarlas con el fin de ver también si nuestras bacterias que vamos a implementar en estos cultivos de Jamaica van a tener una buena interacción con las bacterias que podamos encontrar aquí si la cantidad de microorganismos que están aquí aumenta o disminuye con el uso de nuestras bacterias y ver los efectos que van a tener principalmente en la Jamaica. Es lo que estamos haciendo y por eso vamos a llevar muestras de suelo. Gracias.